Hola amigos, esta será una nueva sección del canal donde comentaré noticias que sucedan en el ámbito de defensa, de una manera más informal que la que se ha hecho tradicionalmente en este canal. Igualmente seguiré subiendo videos de las investigaciones que voy haciendo sobre las distintas temáticas de las fuerzas armadas chilenas y latinoamericanas. Comencemos entonces con este blog. Primero lo que vamos a hablar es sobre una noticia que vi el día de ayer, fue el día miércoles 4 de julio, por lo tanto fue el día de ayer, el día martes, y trata sobre el F-35. Según informó una página de YouTube que hizo una mala interpretación de una noticia de infodefensa, dijo que acá en Chile se había adquirido un F-35. Lo primero que les tengo que decir es que adquirir un avión, uno, aún así sea un F-22 Raptor, no sirve tácticamente. Los aviones de combate funcionan en grupos, por algo hay grupos aéreos, no hay una sola unidad. Distinto pasa con las plataformas estratégicas como por ejemplo el Condor, aún así hay que decir que un solo avión como el Condor, un AWACS, es muy poco. Por lo menos se necesitarían unas 4, entre 3 y 4 unidades para poder hacer rotación y tener constantemente uno en el aire. Pero no es el caso y no en la temática de este blog. Primero vamos a clarificar algunas cosas. Chile no ha comprado F-35. Lo quiero dejar bien claro. Chile no ha comprado F-35. Seguimos con nuestros F-16, que son bastante buenos aviones, dentro del contexto latinoamericano. Lo que sí se ha hecho, es probar las capacidades de dicho que sea bombardero. Estamos hablando del F-35 por supuesto. Cierto es que fue traído a FIDADE, tuve la oportunidad de verlo por primera vez. Es una aeronave muy bonita, de líneas muy buenas, se nota que es un buen avión. Y según he podido ver hace largos años ya, a pesar de los problemas que tuvo inicialmente, el proyecto del F-35 va en buen pie. Ya se están entregando unidades, no solamente en Estados Unidos, sino que en otros países que participaron en el programa del F-35. ¿Chile podría adquirir el F-35? Por supuesto. De hecho es el lógico reemplazo para los F-16. Para eso fue creado, por lo menos la variante A, para reemplazar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al F-16. También se crearon otras unidades como el modelo F-35B, que es una aeronave para funcionar en un portaaviones, pero con despegue vertical para reemplazar al Harrier, que funciona en la Marina de los Estados Unidos. Y que ya hace algunos años fue dado de baja en el Reino Unido, cuando formaba parte de lo que eran los portaaviones de ese país. Que tuvieron, por cierto, una gran participación en lo que fue la Guerra de las Malvinas en 1982. Y la tercera variante era el F-35C, que también está hecho para funcionar y operar en un portaaviones, pero este no tiene despegue vertical, sino que despega como tradicionalmente han despegado los aviones de combate en los portaaviones. Este vendría a reemplazar a lo que es el F-18. Ahora, las unidades, por lo menos que hay ahora, quedan cortas para reemplazar al F-18. Por lo menos los F-18EF, el Super Hornet, que tiene unas capacidades increíbles, bastante buenas. Salvo, quizás, la tecnología Steel, que sí la tiene incorporada, pero no inicialmente como lo tiene hecho en el diseño, el F-35. Pero eso, o sea, en este blog quiero dejar claro ese punto. Chile no ha comprado F-35. ¿Lo podría hacer en un futuro? Sí, hay que reemplazar a los F-16. Sobre todo los F-16MLU, que siendo que son buenos aviones, ya tienen sus años encima. Por lo tanto, dentro de unos 10 años más, sería lógico que se puedan adquirir nuevas aeronaves o para el F-35, que es un gran avión. Y, por cierto, también podría ser reemplazo de los F-5, que desde el año 2015, que estaba proyectada su baja, no se ha realizado por temas presupuestarios. Afortunadamente, se le hizo la revisión estructural con una empresa norteamericana, Kellstrom. Por lo tanto, deberían poder volar por algunos años más, pero el reemplazo es inevitable. Continuamos ahora con las noticias fake que he podido ver en YouTube. La segunda noticia tiene que ver con los tanques tilenos o los leopardos. Una página peruana, un diario peruano, un pasquín peruano, porque esa es la verdad, diario le queda grande. Es un pasquín llamado El Men, que por cierto, espero que sea la primera y última vez que lo mencione en mi canal, porque es verdad que le baja el perfil. Dijo una estupidez, no se puede decir otra cosa, que trata sobre un entrenamiento que ha venido haciendo el ejército de Chile durante las últimas semanas. Que es una competencia en la que varias unidades de operadores de tanques Leopard en Chile, tanto Leopard 1 como Leopard 2. Varias tripulaciones están compitiendo para poder ser seleccionadas para representar al ejército de Chile en una competencia de tripulaciones de tanques que se hace en Canadá. El diario El Men puso que Chile estaba moviendo sus tanques a la frontera con Bolivia, usando como excusa este entrenamiento, porque según se supo en un trascendido, eventualmente se podría adelantar el fallo de la Haya en relación a la demanda marítima boliviana. De más está decir que, por lo anteriormente expuesto, es un absurdo. Entiendo que los países vecinos, principalmente Perú y Bolivia, ante la desventaja militar que hay el día de hoy en comparación con Chile, que pueden estar sensibles con los movimientos militares que hace el país, más que el movimiento, con los entrenamientos que hace Chile. Pero por cierto, cualquier país que tenga unas fuerzas armadas serias, entrenan. Porque de nada sirve tener Leopard 2, F-16, Fragatas Type 22, Type 23, Submarinos Scorpion, si no se practica. Las armas son fierros, las que las tripulan, las que las utilizan, son profesionales de las fuerzas armadas. Y como todo profesional, deben estar constantemente perfeccionando su saber. Y eso es lo que se hace acá en Chile, para el mal de los países vecinos. Pero eso a nosotros no nos debe importar. No podemos estar expuestos a las susceptibilidades de los demás países. Chile es un país soberano, y como país soberano, tiene el deber de cuidar la paz. Y la paz se cuida con las fuerzas armadas, aunque suene contraproducente. Ya lo decían los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra. Bueno, para terminar este vlog, ya he hecho mis descargos, voy a comentar buenas noticias. La Armada de Chile, como podrán saber ustedes, y si no lo saben, bueno, ahora lo saben, ahora lo van a poder conocer. Está participando en este momento en dos ejercicios. Uno es el DECI, DECI 2018. ¿Quién es el DECI? El Diesel Electric Submarine Initiative. Que no es otra cosa que un entrenamiento que hace Estados Unidos, para poder, como país serio, por cierto, igual que Chile. Para poder entrenar a sus tripulaciones en la lucha contra submarinas de tipo diésel eléctrico. ¿Por qué Estados Unidos hace este ejercicio? Lo hace por la sencilla razón de que no operan submarinos de propulsión diésel eléctrica. Estados Unidos opera básicamente dos tipos de submarinos. Ambos de propulsión nuclear. Uno son los submarinos de ataque, que como su nombre lo dice, sirven para atacar a otras fuerzas. En misiones convencionales, para destruir buques. Y los otros son los submarinos balísticos nucleares. Que estos submarinos lanzan misiles de mediano y largo alcance con ojivas nucleares. Esto es un lujo, por supuesto, que se pueden dar solamente las potencias. Impensable es un submarino de este tipo en Latinoamérica. Brasil tiene proyectado un submarino nuclear, pero es un submarino de ataque. En ningún caso es un submarino que lance misiles con ojivas nucleares. El ejercicio de SII data del año 2001. Y Chile se incorpora a él en el año 2007. En esta oportunidad está participando el submarino Simpson. Además de ello, también está proyectado un nuevo ejercicio que se llama Chile Mar Octavo. Que es un ejercicio de rescate submarino. Este tipo de ejercicio es sumamente importante realizarlo. Porque si bien es cierto, si un submarino se mantiene bien. No debería por qué tener accidentes. Los accidentes son que. Ahí está el caso del submarino de Argentina. El Lara San Juan. Que tuvo un accidente el año pasado y lamentablemente aún no es encontrado. Ese accidente tiene que ver mucho con lo que he podido investigar con la mala modernización que se le hizo al submarino. Pero no voy a andar ahí. Quizás lo pueda hacer en un futuro. Voy a hacer un video sobre, al menos con lo que he investigado, las razones por las que eventualmente podría haber ocurrido ese lamentable accidente. Pero bueno, esa es la noticia. Chile está participando entonces en el ejercicio DECI. Además de ello, y es un orgullo decirlo, Chile está participando nuevamente en el ejercicio RIMPAC. Esta vez está participando con la Fragata Antisubmarina Type 23 Lynch. Pero no solamente está participando en el ejercicio, sino que por primera vez, Chile, un país que no es angloparlante, lidera el componente marítimo de las fuerzas combinadas en el ejercicio RIMPAC. Eso es tremendo. Estamos hablando que Chile tiene a cargo a las fuerzas conjuntas. ¿Qué es la fuerza conjunta? Es todo. Fragatas, submarinos, infanterías de marina, buques de desembarco y portaaviones nucleares. Es un reconocimiento a la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de Chile. No es poca cosa. El ejercicio RIMPAC es el ejercicio naval más grande del mundo. Y Chile está liderando. Chile se incorpora al ejercicio el año 96, como dato histórico, ¿no? Con la PFG 07 Lynch de la clase Leander. No la Lynch de ahora, no la Type 23, sino que de la clase Leander que actualmente está sirviendo en el Ecuador. Además, ese año llevó un SH-32 Cougar, un helicóptero de ataque, al igual que ahora que va como parte del componente de la fragata. Y también participó con el submarino, justamente el submarino Simpson, que ahora está en el DC. Es una gran noticia para Chile que esté participando en estos ejercicios. Y además de estar participando, esté siendo actor principal. Bueno amigos, esto es todo hasta hoy. Estén atentos al canal, se vienen más novedades. Espero que les haya gustado esta nueva sección. No olviden suscribirse, darle like al video. Y sin nada más que decir, ¡CAMBIO Y FUERA! ¡Suscríbete al canal!